Comienza la reactivación económica en Cundinamarca y con ella el testeo masivo a partir del próximo lunes 8 de junio para identificar casos asintomáticos y generar cercos epidemiológicos. Serán 100 mil muestras. Iniciaremos con los 13 municipios de mayor contagio, pero llegaremos a los 116 municipios del departamento. Un trabajo en equipo con los laboratorios de la Universidad de los Andes, del Bosque, del Rosario, Agrosavia y de la Gobernación de Cundinamarca, que en un tiempo no mayor a 36 horas nos darán los resultados de las pruebas tomadas. Estas medidas se suman al visto bueno y aprobación de 43 mil millones de pesos por parte de regalías para que podamos adquirir más equipos médicos, más ambulancias, mayor equipo de protección para el personal de la salud y todo lo necesario para tener una mejor red de salud departamental. Seguimos trabajando para salvar la economía y salvar principalmente la vida de los cundinamarqueses. A partir del lunes 8 de junio iniciaremos el recorrido por Cundinamarca haciendo las 100 mil muestras, entre aleatorias y las muestras ordinarias que se vienen realizando en todo el departamento de Cundinamarca. Comenzaremos con los 12 municipios de mayor contagio del departamento, lo haremos durante tres semanas y posteriormente iremos a los demás municipios hasta abarcar los 116 del departamento. Insistimos, comenzaremos con los 12 de mayor contagio, con Soacha, Mosquera, Chía, Facatativá, Madrid, Funza, todos aquellos que concentran hoy cerca del 80% del coronavirus en Cundinamarca.